Hola amigos de YouTube, en este video continuamos con los desafíos diarios de la serie 17 de la temporada de verano Hoy nos piden que rompamos 5 cabinas telefónicas Bien amigos, para esto nos vamos a venir aquí a donde está Mulledge Y vamos a comenzar justo donde está mi cursor Vamos a dar vuelta aquí a la izquierda Y nos vamos a encontrar una cabina telefónica La rompemos y vamos a continuar avanzando Aquí a la derecha vamos a encontrar otra más Y enfrente de esta vamos a encontrar otra Otra más encontramos por aquí Y ya nada más nos faltaría una Y es así como hemos llegado ya al final de nuestro video Yo me despido, recuerda que yo soy Yegus Estrella Y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego!